¿Los libros los pongo o los meto en la mesa? Allora, ragazzi, en español habíamos due verbi diversi per dire mettere, poner o meter, e due verbi diversi per dire tommiere, sacar o quitar. Metere ha el significato di infilare, introdurre, mettere dentro. El mettere solo cuando meti qualcosa dentro de un'altra. Per tuttigliar triusi usiamo poner. Per esempio, Juan pone los libros en la mesa y Pedro mete los libros en el cajón. ¿Y pesa la ingresa? Juan quita los libros de la mesa y Pedro saca los libros del cajón. Permetere tommiere y vestiti usiamo il verbo poner y quitar. Per esempio, ¿qué te vas a poner esta noche? Me voy a poner el vestido rojo. O, hacía mucho calor y me quité la chaqueta. Aunque sea en cualquier país de Latinoamérica, usalo sacar la chaqueta, invece di quitar. Pues si un bambino te fa così, te está sacando la lengua, porque la está sacando de la boca. En cualquier caso, sacar puede ser anche far uscire. Per esempio, cuando sacamos la punta a un lápiz, le estamos sacando la punta. Por eso se llama sacapuntas. Vediamo se la verte capito. Dove te tradurne queste tre frasi. Una, ¿hay messo le calze nella valigia? Dos, ¿si dice che metteranno un altro ristorante in questa strada? Tres, ¿mi hanno tolto un dente? Aspetto le vostre traduzioni nei commenti e ci vediamo la prossima settimana. Non dimenticare di fare like. Adiós, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada